hola muy buenas a todos moradores bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso nos toca renovar la suscripción de playstation plus ya sabéis que anteriormente hice un vídeo de cómo conseguir el xbox game pass al mejor precio de hecho es game pass ultimate os dejo por aquí arriba la pestaña para que le echéis un vistazo si tenéis xbox one ya que es 100% recomendable y os ahorraréis muchísimo dinero quieres conseguir los mejores juegos al mejor precio instant gaming link en la descripción del vídeo de hecho lo podéis conseguir por tres años echadle un vistazo en esta ocasión nos toca renovar playstation plus la suscripción de sony así que dicho esto gente ya sabéis que podéis renovar hablando de la suscripción de 12 meses es decir un año la podéis renovar mediante la play store de playstation es decir la store de playstation pero la renovación de 12 meses serían 60 euros es decir cuando se nos acabaría los 12 meses tendríamos que renovar a 60 euros nosotros vamos a intentar canjear playstation plus al mejor precio dicho esto ahora nos veis aquí en la página de instant gaming vamos a recorrer unas cuantas páginas para mirar el mejor precio disponible para ahorrarnos unos dinerillos vamos a entrar en instant gaming en la opción de playstation y como podemos estar observando tenéis aquí un montón de opciones de hecho el debajo de la descripción de este vídeo si queréis pasar por instant gaming que tenéis un montón de juegos un montón de opciones de hecho el xbox one lo podéis conseguir también al mejor precio en esta página tenéis el vídeo que ya lo dejado anteriormente por ahí por una pestaña arriba de hecho podéis entrar aquí podéis canjear juegos ya sea de nintendo ya sea de steam ya sea de playstation de un montón de de un montón de plataformas y un montón de desarrolladoras dicho esto vamos al grano cristo playstation plus lo podemos conseguir el año a 44 con 99 euros y a ver si podemos conseguir mejorar esto sinceramente 44 con 99 quedarnos con ese precio vale después los tres meses estarían a 20 con 99 si os interesa lo podéis comprar mediante instant gaming tres mesesillos a 20 con 99 en la descripción de este vídeo tenéis el enlace para poder entrar y comprar cualquier juego cualquier cosilla dentro de instant gaming chicos y también tenéis el mes a 89 pero vamos a por el año para no tener que estar renovando cada x tiempo dicho esto vamos a mejorar este precio vale os voy a enseñar ahora mismo otra página llamada en eva si en eva ya lo conoceréis por muchos youtubers creadores de contenido y demás es una muy buena opción si en instant gaming veis el juego más caro a veces podéis tener el juego más barato en en eva lo que me gusta de instant gaming es que no nos cobran comisión por hacer la compra es decir los gastos de gestiones por meter una tarjeta de crédito gastos de gestiones por hacerlo mediante paypal eso no lo cobráis tan gaming en cambio en eva así es lo único que le veo mal simplemente eso por lo demás siempre tenéis muchísimas mejor ofertas en en eva que en instant gaming entonces es cuestión de mirar dónde nos podemos ahorrar unos cuantos euros siempre para mejorar nuestros bolsillos y yo también quiero mejorar los vuestros dicho esto gente vamos allá os voy a enseñar ahora mismo cuánto nos cobrarían playstation plus de un año en en eva exactamente nos cobrarían 39 con 88 como podéis estar observando aquí en camiones tan gaming 44 con 99 ya estamos mejorando bastante el tema de los euros exactamente estaríamos ahorrando pongámosles que estos son 45 euros no pues estaríamos ahorrando 5 euros no está nada mal vale pero aquí está el asunto cuando vamos a comprar nos sale 39 con 88 como podéis estar observando aquí en pantalla y al hacer una un trámite nos cobran comisiones por el tema de la gestión del pago y demás de cualquiera que elijáis nos cobran comisiones algunas más otras menos y demás vamos a ver con la tarjeta de crédito nos cobrarían 41 con 63 aún así estaríamos mejorando el tema de 44 con 99 que son casi 45 euros estaríamos ahorrando unos eurillos que no viene nada mal pero vamos a mejorar ese precio si se puede mejorar ese precio chicos vamos allá y cómo se puede mejorar esto cristo vamos a meter un código de descuento que se llama en eva no sé en eva 3 vale metemos este código de descuento chicos no sé cuánto dura aprovechar esta oferta porque la verdad es que en verde a 41 con 63 nos costaría aplicamos el código 40 con 38 chicos la verdad es que hemos mejorado un montón el precio de 44 con 99 nos ahorramos exactamente casi 5 euros no llega porque son 38 centimillos ahí que nos quedan pero 40 con 38 hemos mejorado muchísimo la oferta de 44 con 99 y muchísimo mejor los 60 euros que nos cobrarían por renovación de 12 meses en la store de play extension chicos así que nada chicos dicho esto espero que os haya gustado este grandísimo vídeo siempre mirando vuestros bolsillos muchas gracias por ver este vídeo si os ha gustado y os ha servido para algo me podéis dejar un grandísimo like cualquier duda en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo adiós